Hola, ¿cómo está? ¿Zanjada la situación con Oroña? Bueno, sí, la verdad es que el compañero es un destino, una presión en aquel momento fueron precisiones que hicimos ambos, pero que más allá de eso, pues hoy hay un tema constante que es el movimiento, es la unidad y que además nos encontramos. Hoy somos compañeros y legisladores y en el camino de esta gran coalición, nos hicimos gracias.